A todo el pueblo de Barinas, gracias por ese compromiso de amor por nuestra Barina y que estuvieron ahí a todos los largos y anchos de la avenida Adonay Parrimérez con el desfile inaugural y el incendio de luces. Y ya vamos a estar con la elección de Nuestra Reina el jueves, el viernes con la Gran Bailanda y el sábado con ese gran amanecer llanero, donde tendremos el sorteo de una casa totalmente amolada. Los invitamos y hoy hemos hecho ese recorrido a través del programa de Primer Report de Liliana Vilera, también con el amigo Vladimir Bulgo, ahí con Ritmo y aquí con Radio Plus 89.3, con este par de jóvenes que están en esta Radio Plus y que yo les doy las gracias por esta oportunidad que me dieron el día de hoy para dirigirme a todo el pueblo de Barinas. Así que están completamente invitados, completamente gratis y al disfrute. Vamos a disfrutar Barinas en Zara Paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.